Uno de los éxitos a través de los cañonazos, a través de los impactos musicales y a través de las reinas tropicales ¡Se llama La Julia! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el cienito milando Tiene miedo que la deje, como el cienito milando Y que suena el acordeón maestro Eso Julián dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julián dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el cienito milando Tiene miedo que la deje, como el cienito milando Y como siempre, conquistando todo México Y más allá de las fronteras ¡Vamos a Margo Junior! ¡Zúmale, Pagirri! ¡Sí! Y ahí están ¡Es el puro sabor, Señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va la Julia! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pakirri! ¡Claro que sí, compadre! ¡Muchas gracias por los aplausos, gente bonita! ¡Gracias por disfrutar de la música de Marcos Jr., el maestro del sabor! En esta súper, súper noche, aquí calurosa, compadre! La pura calorcita humana se siente bailando, gozando y disfrutando los éxitos grandes Y la música de Marcos Jr., el maestro del sabor Nuevamente los invitamos a que se reporte... ¡Suscríbete!